Estamos en el inicio de la Feria Taurina, uno de los eventos y de los espectáculos más importantes en la historia de la Feria Internacional de San Sebastián. Sabemos muy bien de los tiempos tan duros y tan difíciles que vimos los venezolanos, pero también debemos apostar a seguir luchando por el rescate de nuestras tradiciones y de espacios para quienes así quieren disfrutar del espectáculo taurino que año tras año ha sido garantizado en la Feria Internacional de San Sebastián. La novillada de hoy, un esfuerzo que responde a la suma de la empresa privada para poder lograr la donación de los novillos, un esfuerzo que responde al gobierno de la ciudad cordial con la donación de los músicos de la banda taurina el día de hoy y del barrido y la limpieza de la monumental Plaza de Toros que en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián ha cumplido 50 años de su fundación y de su inauguración. Un lugar que no solamente recibe a toreros, a bailadoras, que no solamente recibe a la afición taurina, sino también que ha sido un espacio para artistas nacionales, internacionales y regionales que a lo largo del año ofrecen su espacio para los vecinos de San Cristóbal y de otros municipios de nuestro estado y también de nuestro país. La actuación a tempranas horas de la tarde hoy de nuestros fiscales de rentas, de nuestros consejeros del sistema de protección del niño, niña y adolescente por un evento que se organizó de manera gratuita para el disfrute de la familia San Cristóbalense y Tachirense gracias a la alianza de la empresa privada de ganaderías como el Prado, el Campo Largo y Rancho Grande han hecho posible la oferta de hoy de una novillada gratuita en un espacio en el cual todos han ingresado a la monumental Plaza de Toros sin pagar un centavo y en el cual esperamos puedan disfrutar del espectáculo taurino el día de hoy solo para adultos sin la autorización obviamente por un cumplimiento de lo que está establecido en la ley tuvo que actuar nuestros fiscales de rentas, nuestros consejeros de protección para evitar el ingreso a la monumental a la Plaza de Toros de menores de edad aquí estamos para garantizar los derechos para todos y esperamos que todos puedan disfrutar de la temporada taurina que arranca hoy con la novillada, mañana viernes, sábado y domingo con las corridas de toros, cordialmente todos invitados. ¡Gracias!